Música 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 Ustedes todos los que nos ayudaron con un granito de arena Por ustedes se hizo todo esto Recuerden todos los que nos ayudaron, nos apoyaron Como haya sido, gracias a ustedes se hizo este evento Estos 25 años y Dios me preste vida a los que Él quiera Gracias y sigamos con el baile Música Como yo te quiero, no me veo sin ti Y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual que hago en lugar Hasta a veces llorar O sabes que te amo Quiero que recuerdes esto Música Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a hacer Yo voy a ser tuyo Y tú mía Música Y es cierto, a lo mejor no todo es perfecto Me aseguraré Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Como cuchillo Y la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha peado de mí Pero cupido se ha peado en mí Como la lluvia, en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos Con una dulce voz, en el silencio Así nos llegó el amor, amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha piado de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha piado de mí Se ha piado de mí No, 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 no Gracias.